Me dicen que haga más canciones al amor Y pensándolo bien debería de hacerlo Resulta que hace falta más amor, más cariño Y entregarse un poco más al amor, pero sincero Es difícil, muy difícil vivir sin amar Y resulta muy, muy complicado sin que te amen continuar Entrega con firmeza tu pasión, tu razón lo está esperando Y dale a la gente el corazón y la vida te lo irá pagando Debes de saber que sin amor la vida entera se va alejando Y yo seguiré contándole al amor Y mi todo lo iré entregando Es difícil, muy difícil vivir sin amar Y resulta muy, muy complicado sin que te amen continuar Es difícil, muy difícil Vivir sin amar Y resulta muy, muy complicado sin que te amen continuar Me dicen que haga más canciones al amor Y lo voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!